La función Store to eFiling le permite enviar trabajos de impresión para que se almacenen en buzones de archivado electrónico en el sistema. Para su comodidad, los trabajos de archivado electrónico se pueden imprimir más adelante desde el panel táctil del sistema. Usted puede seleccionar el buzón público o uno de los 200 buzones de usuarios para almacenar los trabajos de impresión y escaneado. Si es necesario, los buzones de archivado electrónico pueden protegerse con una contraseña para mayor seguridad de los documentos. En la pestaña Basic, Básico, seleccione el menú desplegable Print Job, Trabajo de Impresión. Seleccione Store to eFiling, Archivado electrónico. Seleccione el botón con los puntos suspensivos. Seleccione el menú desplegable Store to, Almacenar in. Seleccione Public Box, Buzón público. Si desea especificar una carpeta para el trabajo, introduzca el nombre de la carpeta en Box Folder, Carpeta del buzón. Active la casilla Print, Imprimir, para imprimir el trabajo además de almacenarlo en el buzón. Nota, si va a enviar un archivo de impresión a una carpeta de archivado electrónico que está protegida por una contraseña, introduzca la contraseña en el cuadro Password, Contraseña, en la parte superior derecha del cuadro de diálogo. Seleccione OK. Configure las opciones de impresión adicionales y haga clic en OK. Seleccione Print para imprimir el trabajo de archivado electrónico y guardarlo en el buzón público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!